¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal donde yo, Rebeca Valenzuela o Becky, como quieras decirme, te enseño a hacer tu propia ropa. El día de hoy vamos a hacer algo muy padre que si no me sigues en Instagram o TikTok no sabes de qué estoy hablando, pero voy a hacer este vestido. Este vestido de aquí, te cuento la historia rápidamente si no te lo sabes. Yo hice un vestido para TikTok, uno de muchos de los que hago, créanme que ya soy más activa que aquí en YouTube. Y todo el mundo lo amó completamente, o sea, todos querían el tutorial, miles de comentarios, miles de likes, miles de mensajes y yo dije, madre mía, ok, ok. ¿Qué les parece si les hago tutorial y también les doy patrón gratis? Y pues eso es lo que estoy haciendo aquí, amigos. Ok, creo que ya es todo, pero necesito que primero te quedes a escuchar las indicaciones, ok. Es muy importante que las escuches, no te las saltes, por favor. Primero, patrones van a estar aquí abajo, lo único que vas a hacer es picarle a tu talla. Si no estás segura, pícala al archivo y ahí van a venir la tabla de talla, la tabla de medidas. Si tienes alguna duda, primero checa el archivo y lee todo lo que viene ahí. Si tienes alguna duda, me la comentes aquí abajo, ok. Otra cosa, los patrones son completamente gratis para todo el público. Lo único que sí te pido es que respetes las condiciones que yo te dejo en el archivo. Por favor, ve a leerlas y por favor, respétalas, ok. Ok, y pues bueno, les presento las telas que utilicé. Utilicé la tela Heise 1.5 a 2 metros y la tela Magali como forro de 1.5 a 2 metros depende de la talla. Estos son mis patrones que recuerda que son descargables y los puedes imprimir y pues te van a quedar algo así. Yo lo que hice fue doblar la tela a la mitad y de ahí van a partir estos tres patrones. Recuerda, si aún no ves mis demás videos, que estas 3X que tienen los patrones significa que ahí hay un doblez de tela, ok. Entonces, bueno, ya cortadas todas mis piezas, lo que hice ahora fue cortar lo mismo pero en la Magali. Que en la Magali es mi tela forro, por si no entendiste, ok. Entonces, volví a colocar mis patrones pero ahora en la Magali y corté todas mis piezas con un centímetro de costura. Si aún no te queda claro, te tienen que quedar estas dos piezas en la parte trasera del top, estas dos piezas para la parte delantera del top y estas dos piezas para los tirantes que vamos a utilizar, ok. Ahora vamos a cortar la falda. La falda es mucho más sencilla, solo vas a hacer lo mismo, el doblez de tela y vas a colocar tu patrón. Yo comencé con el delantero porque es el que más flojera me da. Entonces, bueno, le acomodé algunos alfileres para que no se me moviera nada y comencé a cortar todo. Ahora, hice lo mismo pero con la Magali, que es mi forro. Lo puedes hacer sin forro y es más fácil, pero la verdad te recomiendo que le pongas forro porque sí te hace un parote. Porque acuérdate que en este perfil nos gusta sentirnos seguras. Entonces, nos vamos a lo seguro con forrito. Y también comencé a cortar la falda, la parte trasera, que hice lo mismo prácticamente. Y también corté lo mismo pero ahora en forro. Y ok, ya en resumen, vas a cortar tu tela bonita y tu tela forro de la falda delantera, ok. Y también cortaste tu tela bonita y tu tela forro de la parte trasera de tu falda, ok. Y ya por extra yo le recorté estos rectangulitos que van a ser como unas tiras para la falda. Que van a ser como parte de la vista. Ahorita te vas a dar cuenta de que estoy hablando. Estas vistas las hice de 4 centímetros por 40. Y ahora sí amigas, comencemos con la cocedera. Primero vamos a comenzar con los tirantes porque ustedes saben que a mí es lo que más flojera me da. Entonces está muy fácil, solo los vas a doblar a la mitad y le vas a pasar la máquina. Aquí le puedes agregar un elástico y una puntada en zig zag si te da miedo que se te reviente la costura, ok. Yo en este caso tengo la puntada recta y en 2, pero tú la puedes cambiar amiga. O sea, si a ti tú piensas que se te va a reventar o algo, tú cámbiala. Hice lo mismo con mi otra tira y me quedaron algo así. Yo las reforcé y después voy a voltearlas con un volteatira. Si tú no tienes este artefacto no te preocupes. Que la otra solución que puedes hacer es voltearlos con un segurito. Tengo mil videos de esos en TikTok y en YouTube también, ok. Ahora, seguimos con nuestro top. Vas a agarrar la parte delantera y la vas a poner cara con cara. Tu forro con tu vista. Y antes de coser todo, le vas a colocar los tirantes. Y los tirantes van a ir por dentro para que todo se vea más acomodadito, ok. Ya que los acomodé con un alfiler, los metí dentro de mi top. Le coloqué alfileres para que no se me moviera nada y los tirantes quedarán dentro del top. Esto es muy importante, ok. Porque así vamos a tener todo bien cerradito y no se van a ver costuras ahí mal hechas. Que vean, aquí lo que hice fue marcar con líneas punteadas donde iba a pasar la máquina. Que es prácticamente la parte de arriba y de abajo de mi top. Y les juro que se va a ver todo bien encerradito, bien bonito. Ahora, ya que está así, lo único que vas a hacer es voltear todo. Y miren, se ve bien bonito. Obvio le falta la planchada, ok. No juzguen todavía. Sí, porque después me regañan. ¿Qué por qué no lo plancho? Amigas, tranquilas. Estamos a la mitad. Ahora sigue la parte trasera de nuestro top. Así que vas a hacer lo mismo. La vas a poner cara con cara. Aquí lo diferente es que vas a agregar un elástico. Y este elástico te va a ayudar a que puedas estirar un poquito más la tela sin que se reviente el hilo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer obviamente con una puntada en zigzag. Esto te va a ayudar a que lo estires chido y no se te reviente. Lo dije dos veces, pero bueno, me entendiste, ok. Más te vale. Ya que tu top se ve algo así, vas a hacer lo mismo. Lo vas a voltear. Miren cómo se estira y no se rompe la puntada. Pues bueno, lo vas a girar todo y vas a unir la parte delantera con la parte trasera de nuestro top. Algo así, ok. La unidad es muy sencilla. Es puntada recta. Nada más lo pasas y listo. Así te queda tu top. Ahora solo falta ponerle los tirantes. Esos van a tu medida. Entonces, pues no te puedo ayudar mucho en eso. Y listo. Así quedó. Así se ve por todos lados. Ahora vamos a seguir con nuestra falda. Comencé con la parte trasera porque está más fácil. Lo que vas a hacer es colocarle un elástico por detrás. Esto va a ayudarte a que te puedas estirar y pasar todo el vestido sin que se reviente el hilo. Ok. Vas a hacer lo mismo. Y aquí solamente vas a hacer un doblez hacia adentro. No hay nada difícil en esto. Y adivinen qué. Se me olvidó grabarlo. O sea, grabé hasta ahí y luego ya no grabé nada. Pero bueno. Vamos a seguir con el delantero. El delantero... Bueno, este sí está un poquito más complicado. Aquí sí pon atención. Lo que vas a hacer es agarrar tus vistas que te dije que cortaras de 40 por 4 centímetros, que son estas. Y las vas a acomodar por atrás, o sea, por el forro. Yo llené de alfileres para que no hubiera problemas porque... No, no, no. Yo no quiero fallas, amigas. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Nada más le pasé la máquina recta. Se ve algo así mi vista. Ahora la vas a voltear con la parte bonita para arriba. Y lo que vas a hacer es hacerle un doblez. Ese doblez va a ser tu vista. Es prácticamente un bies. ¿Ok? Entonces, bueno. Es un poquito de paciencia. Ya que se ve así bien bonita, ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado. Entonces, es igual. Le vas a colocar la vista por detrás. Le vas a pasar la máquina. Y le haces un tipo bies. Y se va a ver algo así. Y ahora vas a unir parte delantera con parte trasera. ¿Ok? Está súper fácil. Les juro que está muy fácil. O sea, no se la compliquen. Ustedes pueden. Yo confío en ustedes. Tengan mucha paciencia. Y recuerden que al final va a valer la pena. Porque te vas a ver bien perrita con tu vestido. Y pues ya llegamos al final, amigas. Uní mi top con mi falda. Súper fácil. Un doblez. No te la compliques. No te me estreses. No llores. Tú puedes con esto. Yo sé que en este momento ya quieres terminar. Pero recuerda que ya terminaste, amiga. Aquí se los enseño un poco más claro. Por si todavía no entiendes. Solamente es un doblecito. Y listo. Solamente, pues sí. Ponle algunos alfileres. ¿Ok? Para que no se te mueva nada. Y ya. Le pasé la máquina. Es todo, amigas. Pero bueno. Espero que te haya gustado este tutorial. Y que lo sigas. Y me mandes foto por Instagram. Para yo poder comentarla. Publicarla. Y enseñársela a todos mis seguidores. Como siempre. Y por último. Les quería preguntar. ¿Qué es lo que quieren ver en el siguiente video? Un blog. Ideas de transformaciones. Una idea al tiangui. Porque yo siento que los estoy llenando de tutoriales. Pero también quiero hacer más cosas, amigos. Entonces, bueno. Los leo aquí abajo. Y pues nada. Espero que les haya gustado este video. Bye.